Muy buenos días mis chiquitos hermosos, vamos a iniciar con nuestra clase de medio social y natural y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro entorno natural y social y sobre los elementos que se encuentran en el entorno social y natural. Muy bien mis amores, observen y escuchen con atención, elementos naturales y sociales, si pongan atención, hablaremos sobre los elementos sociales y naturales y vamos a iniciar hablando sobre los elementos naturales, escuchen, los elementos naturales tienen origen a la naturaleza mis amores, se encuentran formados por seres vivos como las bacterias, las plantas, los animales, los seres humanos, entre otros. También escuchen, están formados por elementos mis chicos, como el agua, el aire, el suelo, estos son elementos naturales mis amores. Ahora vamos a hablar sobre los elementos sociales, son creados por el ser humano. ¿Cómo? Observen los productos para satisfacer necesidades, ¿verdad? Los edificios, las construcciones, ¿verdad? Muy bien. Y todo lo que nos rodea, hay muchos, muchos elementos sociales. Ahora les voy a dar ejemplos mis chiquitos sobre algunos elementos naturales y sociales. Vamos a iniciar con los naturales. Observen los árboles, las flores, las plantas, los animales, ¿verdad? Recuerden que en los elementos naturales son todos los que tienen vida, ¿verdad? Como los animalitos, ¿verdad? Las montañas, los lagos, las colinas, el sol, el agua y las personas son elementos naturales. ¿Verdad? Ahora vamos con los ejemplos de elementos sociales. Los edificios, las casas, las pirámides, ¿verdad? Los colegios o escuelas, ¿verdad? La estufa, la televisión, la lavadora, la licuadora, los medios de transporte, ¿verdad? Los medios de transporte, ¿verdad? Mis chicos, como el auto, el avión, el barco, la moto, el tren. Los útiles escolares son elementos sociales. Muy bien. Y en nuestro entorno, mis chicos, hay elementos. Por ejemplo, si estoy en un entorno social, voy a encontrar muchos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, yo acá estoy en mi entorno social. ¿Por qué? Porque recuerden que los entornos sociales son elementos que están hechos por unas personas, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, tengo mi estantería, que es un elemento social. ¿Sí? Tengo este mueble, que es un elemento social. Tengo útiles escolares, que son elementos sociales, ¿verdad? Como mi cuaderno, mi estuche, mi lápiz, ¿verdad? Mi marcador, ¿verdad? Mis chicos. Tengo por acá otro estuche. Y tengo varios elementos sociales, como la mesita, mi pizarra, ¿verdad? Mis audífonos, ¿verdad? Muy bien. En un elemento natural, es todo lo de la naturaleza, ¿verdad? Todos los seres vivos, como las plantas, las personas, los animales, ¿verdad, mis chicos? Vamos a ver, ¿quién me dice en qué entorno estoy yo? Les voy a activar su micrófono. Y me dice si estoy en un entorno social o natural. ¿Cuál será mi entorno? ¿Social o natural? Social. ¡Social! 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 ¡Excelente! Estoy en un entorno social, ¿verdad? Muy bien. Bien, ahora ustedes observen a su alrededor. Observen bien. Necesito que observen a su alrededor y me digan en qué entorno se encuentran. Anteriormente, mis chicos, yo me encontraba en un entorno social. Ahora, ¿en qué entorno estoy? Natural. Bien, estoy en un entorno natural porque ustedes pueden observar las plantitas, ¿verdad, mis amores? Y las plantas son elementos del entorno natural, ¿verdad? Observen, hay varias plantitas, ¿sí? Muy bien, excelente. Muy bien, mis chicos, los felicitos. Se han ganado una estrechita. Todos, todos, lo hicieron súper bien. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Alista su cuaderno blanco, su libro de recortes, su coma, su tijera. Y vamos, con la ayuda de mami o papi o alguien que esté con ustedes, a escribir en la parte de acá arriba elementos, escuchen, naturales. Y vamos a buscar en nuestro libro de recortes tres elementos naturales, ¿sí? Y luego, cuando terminemos de realizar los elementos naturales, nos pasamos a otra hojita, mis amores hermosos, y escribimos elementos sociales y buscamos tres recortes, ¿sí? Por favor. Muy bien, mis amores, ya podemos iniciar.